Hola compañeros y compañeras, hoy nos encontramos nuevamente en las calles, hoy viernes 22 de noviembre nos encontramos en una de las manifestaciones más masivas desde el nuevo pacto que se hizo entre cuatro paredes vamos a ver cómo se encuentran las calles hoy, acompáñanos ¿Y ustedes cuáles creen que son las medidas que se tienen que tomar para hacer cambios profundos en Chile? Primero tenemos que terminar con el modelo subsidiario no puede seguir siendo que la empresa privada se meta en todo, hasta la vivienda en su casa, no puede ser hay cosas que el Estado tiene que asumir, que tiene que ver la vivienda, la salud, la educación, los recursos naturales tenemos que entender que el Estado tiene un rol para la dignificación de las personas ¿Crees que es la importancia de la cultura dentro de las movilizaciones actuales? Bueno, más allá de ser un aporte en la movilización, de que da una instancia de fraternización para con las personas y además de entretención, va mucho más allá, ya que la música y el arte en general también son trabajos y los músicos en general y los trabajadores del arte y la cultura generalmente son los más precarizados porque la música y el arte en verdad son un trabajo que está desvalorizado por la cultura del mercado y por las lógicas del mercado entonces la idea de poder estar aquí también con organizaciones culturales y del arte también es volver a valorizar lo que es el trabajo del arte y la cultura acá podemos ver el trabajo de la Brigada Lucha como Gladys que busca contener la embestida de los patos Y vamos por finalizada la jornada de manifestaciones de hoy el día viernes 22 de noviembre, el super viernes, el día más álgido de la semana en movilizaciones, pudimos ver una gran cantidad de personas porque esto está lejos de acabarse pudimos ver las opiniones de las personas que seguían firmes en la lucha pudimos ver el despliegue de nuestra gran banda de rica barren como siempre junto al pueblo así como la Brigada Lucha como Gladys atendiendo a las personas heridas la gran labor de la primera línea siempre organizada la gente no tiene miedo esto no es una guerra no importa cuánto nos repriman seguimos en la calle como siempre nos vemos en una próxima edición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!